Estamos con Mariano D'Ala Libra, precandidato a intendente de Marlinas Argentina. Bueno, Mariano, un poquito de empezar a charlar, ¿cómo fue ese paso del deporte, un deportista reconocido como vos, a la política? ¿Cómo se llega ahí? Hoy como precandidato, uno de los cargos más importantes en Marlinas Argentina, ¿no? Sí, lo que pasa es precandidato, todavía no tenemos ningún cargo importante. Así que por ahora somos eso, precandidato dentro de un gran cuadro político, de esa gente para la victoria. Hablamos mucho con nuestro gobernador, con la discusión, antes de llevar a cabo esta aventura de Marlinas Argentina. Y bueno, creemos que debe ser el segundo gol del Barcelona. Estamos acá en Villa Suiza, otro lugar, hombre de Marlinas. El deporte no puede faltar. El deporte no puede faltar, no faltó nunca. En Marlinas Argentina, si nos volcamos a nuestra viriez, es y será tierra del deportista. Yo me acuerdo cuando yo vi a Marlinas, a tres cuadras, y mi viejo, el deporte del Club Juventud Unida. Estamos en los polvorines, y esto es importante descalcar, porque decimos acá tres cuadras. Entonces tu papá decías, estaba también en el Club Juventud Unida. Y sigue estando, y sigue estando. Hoy es vicepresidente, se van cambiando con los hermanos, con Hugo Catán, con toda la gente de antes, con la tablita. Y bueno, creo que hoy el Club Juventud Unida es un modelo. O sea, que estamos vinculados a la parte social, como en Marlinas Argentina. Nosotros nacimos aquí cuando era General Sarmiento. Y éramos todos unos. Luego eso se dividió. Jesús Carabellino arrancó con su primera intendencia, cuando esto se fundó, se refundó, decíamos. Y hoy ya llevamos 20 años. Yo creo que hay un desgaste importante. Creemos que nosotros podemos generar un cambio importante, un cambio radical. Porque han pasado muchos años. Yo no voy a estar en la confrontación con nadie, porque nunca me gustó, porque no era un club. Y empezar a hablar mal del presidente. Vos tenés que llevar las propuestas que vas a implementar. Yo no voy a ganar una elección en ningún club, hablando mal del presidente, o de las cosas que hace mal el presidente. Yo tengo que hacer una propuesta para ver cómo yo puedo mejorar lo que se ha hecho. Acá se han hecho cosas buenas. Sí, yo creo que se han hecho buenas cosas buenas. Pero muchísimas malas. Tenemos un hospital, ya la vida es un monstruo. Ahora, yo digo que ese hospital tiene realmente los mejores profesionales, le da la mejor atención a la gente de Malvinas. Nosotros somos. Nosotros somos Paracaidistas. Tenemos 51 años y estamos toda la vida acá. Este lugar es el marimo. En el frente de San Suiza, están nuestros primos, están todas mis tías, mis viejos, sigue el club, sigue el centro de la vida de la vida de la vida, el club de aquí donde yo me enfermé. No, nunca nos fuimos de acá. ¿Usted se refiere más precisamente a la cantidad de residentes que a veces hay? Y los pocos médicos. Exactamente, donde realmente, por ejemplo, hay un dato puntual, mi suegra, Villa de Mayo, se atiende. Y si no tenés a veces una procesión importante, no pasás de la experiencia. Entonces, a veces es complicado, sobre todo los residentes, como decís vos. Nuestros abuelos, nuestros adultos mayores, como les digo yo, no termina nunca de tener un médico de cabecera que tanto necesite. Porque cuando comienza esa etapa, al año, a los dos años, de esa afinidad con tu médico, ya te lo cambian y no estás. Entonces, en la enfermedad vuelven otra vez a focacero. Pesa como tanto, yo digo, por ejemplo, sin caer, como te digo, porque no me gusta, pero, ¿cuántos años tenemos el 2%? porque estamos hablando de la salud, tenemos el 2% de la cabecera. Yo entiendo que algunos dicen, por ahí yo vengo de la rama del deporte, con otra afirmación distinta, y digo lo que digo, y por eso digo que no me comprometo a más de lo que uno puede hacer, y eso es lo que pasa. pero involucra, y le lleno a la salud, las clorras. Nosotros tenemos un agua contaminada, fundamental, porque si en 20 años no hicimos las clorras, es hora de tener que ser. Entonces, yo digo, si es un hospital, impresionado, pero por ahí no tenemos la mano de obra apropiada para llevar ese monstruo adelante. Entonces, ya es un punto que tenemos que cambiar. ¿Usted vincula, de alguna manera, estos problemas culturales dentro de la salud, por ejemplo, con la cantidad enorme, casos de mala praxis, o presunta mala praxis, que hay en el sistema de manutención pública, en algunas de las argentinas? Mira, ellos lo estamos analizando con un grupo de profesionales, porque dentro del grupo que se está formando, como estamos hablando, estás hablando conmigo, pero realmente, en un grupo de profesionales importante, con abogados, con contadores, con médicos, con, como es, con drogarías importantes, ¿no? Pero también está en esto, buscándole la mejor solución al tema salud, al tema ambiental, al tema global, al tema de la seguridad, que es tan importante, al tema también, de nuestros chicos, ¿no? Sobre todo vinculado al deporte, vinculado a lo que está pasando en todos los clientes, donde cada vez hay más decepción, y eso realmente, a mí me preocupa, porque yo estudiaba, terminaba de estudiar, jugábamos al furuito, desconocíamos el club de estilo a jugar a la pelota, nos representábamos, entonces, yo creo que hay veces que la comprensión, que se llaman los clubes de barrio, que se guardaban los otros, no es tanta como parecería la que se le da ahora, ya estaba un poco averiguando, hay 18 equipos, los clubes de barrio, que van a una liga independiente, hay otros 15 equipos por otro lado, y después veo los polideportivos que hacen y que salen, y no digo que está mal, está bien, los polideportivos, pero también está bien tener una gran construcción y un gran club de barrio, donde no tengamos que depender de nuestros papis, que tengan que trabajar para hacer una carmes, para ajustar la plata para los micros para el fin de semana, para que nuestros chicos vayan a jugar, entonces, yo creo que hoy estamos en una etapa donde el municipio tendría que estar un poco más comprometido, yo soy de esa guía, yo creo que sí, todo nuestro equipo, como yo lo estoy de equipo, no soy de la guía, nosotros llegamos a la competencia de la vida argentina, el deporte, la salud, y todo lo que está involucrado en nuestros chicos, que son nuestros futuros, va a ser fundamental. El intendente dice involucrarse en la cuestión deportiva particularmente, pero hemos tenido la experiencia de diversos clubes que han desaparecido prácticamente como tal, el caso por ahí más conocido es el viejo club Belgrano, Sol de Mayo, El Cruce, donde la vida democrática del club, o sea, ese embrión. ¿Vos viste la película Luna de Avellaneda? Por supuesto. Yo cuando la vi, la verdad, en los 51 se me quedan en la, porque yo le digo, nuestro club de estilo, ya no es más el club de estilo que los ellos cuatro, bueno, hoy está el cátiz, el show, la entrada, nosotros donde está la entrada teníamos la cancha del club de la tierra, con el viejo estilo, con el loco de Lara, con el papá de Lleto Alonso, que eran nuestros técnicos, nosotros, en realidad teníamos seis, siete divisiones inferiores, los jugamos, que hoy son los bonaerenses, los evitas, los campeonatos policiales, y hacíamos también una combinación, jugábamos con Uruguay, venían los chicos uruguayos aquí, viajábamos nosotros a Uruguay, y era un gran campeonato, donde jugábamos todos, y nunca hubo, el problema fue, el otro día yo hablaba con algunos clubes, y decía, nosotros estamos cansados, porque parecería que algunos que ganan los campeonatos, que los ponen a dedo, que los salen, yo creo que ese no es el mensaje que nosotros tenemos que, o el mensaje que los padres percatan, y creo que no es así, porque el deporte no es eso, hablamos del fútbol, bueno, se da que el fútbol es la máxima pasión de todos, nuestro gobernador viene de la motonáutica, viene del consejo, viene del deporte, entonces lo que nos inculpa es eso, la verdad que es fundamental la formación que le podemos dar de base, a nuestro chico, con la enseñanza, con el deporte y con la salud, eso no se negocia. Usted, ya un hombre reconocido, que ha sido convocado por Daniel Scioli, por el precandidato más firme que tiene en este momento, en Frente para la Victoria, ¿cómo fue esa convocatoria? ¿Cómo llegó a Daniel Scioli a convocarlo a usted para ser el candidato de Marvina Santander? Yo no me vine de años porque hace seis años que yo ya trabajo con el gobernador, soy asesor de la Secretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires en la primera gestión, en la segunda gestión, y bueno, y él me sabe de todas nuestras charlas, de nuestras veladas, cuando arrancamos con Villa La Niata, Fútbol Club, que bueno, me da ese halago de que fuimos uno de los soldadores porque realmente en La Niata jugamos veteranos, con intendentes, que traían algunos chicos, con algunos escenarios. Porque tengo entendido que Daniel Scioli sigue jugando. No, Daniel Scioli sigue jugando pero ya es más profesional, Daniel está jugando una liga de Futsal donde el año pasado arrancó por la segunda división, ascendió, hoy está jugando yo una Copa Libertadores con Futsal y está jugando, creo que mañana la semifinal contra Brasil, o sea, es un evento muy importante. Pero después yo te digo lo desarrollador, ¿no? de la mentalidad de Daniel. Parece que lo que toca hace oro porque le pasó lo mismo un abasto cuando formó ese club de voz en el museo que ahí viene la relación también cuando, no sé si te acordás que en los 15 días perdió el tarso del abasto. Sí, sí, sí. Bueno, hay que volver a recuperar el campeonato para tener el mundo del título. a ver, ahí está yo creo el coraje y el temple y lo que nos transmite nuestro gobernador que es lo que nosotros tenemos ese temple de deportistas. Él volvió, yo diría y lo todo a nombre propio lo sacó de las tinieblas al tarso. Era un muchacho que realmente estaba fuera del boxeo, que estaba fuera de la campo deportiva, no se estaba manejando en la vida, estaba perdiendo familia, trabajo, un montón de situaciones donde Daniel lo rescató y fíjate a dónde lo llevó en un año y medio. Bueno, eso es lo que nosotros queremos hacer, eso es lo que queremos que se puede mediante la herramienta del deporte, mediante la herramienta de la educación volver a insertarse y de la mejor manera en la sociedad y tener un futuro. Que es el futuro que teníamos nosotros aquí, hace 40 años atrás, cuando me tomaba este tren, en esta estación me bajaba un balinario, caminaba. ¿Balinario? Claro, balinario, ahora, ahora, estaría bueno porque me cambiaron la estación, viste, llegar a la estación la tenemos frente al club, no hubiese caminado tanto. Y ya no se llama más balinario. No, no se llama más balinario, pero bueno, nos marca los años. Ahora hay una lucha y una discusión, se va a llamar ciudad universitaria o river play. Y la verdad que ciudad universitaria river play, porque en realidad es river play y es la ciudad universitaria, primariamente la ciudad universitaria. o sea puede hacer una solución salomónica, de un lado se llama river play y de otro lado se llama ciudad universitaria. Bueno, por eso lo mejor que hay es integrar, entonces hay esa pelea, como lo que tenemos que hacer hoy. Yo creo que tenemos que integrarlos todos, al margen del cuadro político que llegamos. Pero, creo que esta sociedad está cansada, está cansada de la división, está cansada de la grade, está cansada de la PRI. A mí me parece que podemos funcionar todos. ¿Qué potenciales ve usted en Malvinas, Argentina que hoy no están explotados? En el punto creo que no está explotado como debería estar explotado. No me acuerdo cuando nosotros hacíamos con mi viejo ahí, sobre todo aquí en el club, la vuelta ciclística. ¿Cuántas vueltas ciclísticas hay en los estudios? ¿Ah? Me parece que ninguna. Bueno, maratones, estas grandes ligas que realmente nos enfoque a todos y que nos tenga a todos enfocado de la misma manera en un gran campeonato, ¿no? Que hace el Ixoto que hubo por un lado, 15 por el otro, la división del deporte que hubo por otro, o que hace dos años atrás mediante el deporte seamos cautivos los malvinenses por una cuestión política no dar de la libertad a nuestros adultos mayores, a nuestros chicos e ir a jugar los toreros Buenarenza Mar del Plano. Porque la provincia es muy grande, hay 135 municipios y la verdad que la alegría que me ha llevado y uno se sigue emocionando y me ha quedado recorrido no solo argentinos sino muchos países del mundo jugando, como en España, en México, en Colombia y después en distintas giras con los libros, lo que sea, ese, ¿cómo se involucran nuestros chicos y nuestros adultos mayores, sobre todo nuestros abuelos en esos juegos bonaerenses en Mar del Plata? Hay algunos que por primera vez conocen el mar y esa herramienta te la dan los juegos bonaerenses como también te la dan los juegos evitos y no mandar a los chicos, a veces yo digo que tenerlos contigo o con un capricho como se formó esos juegos regionales que armó aquí Tigre, Malvinas y otros más, yo creo que al margen de qué vereda estamos parados políticamente, no podemos poner a la gente de red. Por respecto a la vinculación con el kirchnerismo, usted recién mencionó algo que, digamos, es una fotografía de enorme inclusión que hizo el peronismo, ¿no? Esto de los juegos de la primera vez que se visita el mar, con el peronismo mucha gente conoció el mar, pudo pisar Mar del Plata que era barnearios exclusivos de una clase social, ¿sí? Y hoy nuevamente se repite. ¿Usted cómo ve el kirchnerismo, digamos, desde la posición que hoy tiene el sector de el kirchnerismo? ¿Cuál es su visión del kirchnerismo como etapa? Muchos lo pueden discutir, o sea, podemos discutir a veces los modos, podemos discutir distintas situaciones, pero no podemos dejar de realmente logiar lo que se ha hecho, lo que se ha mezclado, lo que se ha crecido a nivel turístico, nuestros jubilados, el plan de obligar, el plan de proauto, la posibilidad que se le da hoy a los chicos para que terminen la secundaria, este plan de inclusión, hasta una cosita mínima, lo que está pasando hoy con la garrafa, con nuestros vecinos que no tienen la posibilidad de tener gas natural, que ya la verdad deberíamos tenerlo todos, el tema de, como es, el universal que dijo, aerolíneas, yo me acuerdo cuando viajaba al exterior a veces lo mal que hablaba de aerolíneas argentinas, y encima aerolíneas argentinas no eran muestras, estaba privatizado, vos te tenías que tomar los garrones y cuando aerolíneas no llegaba, aerolíneas tenía que salir a las 3 de la mañana, se suspendía y salía a las 3 de la mañana, punteaba a todos los argentinos, no tienen nada que ver, es un grupo español que dice, aerolíneas, a algunos le guste, no le guste, es una aerolínea que te está incluyendo en el mundo, está en el tema de acá, de acá, donde nosotros salimos en horario, cada vez tenemos mejores destinos, cada vez mejores aviones, YPF, donde tanto han hablado, entonces, bueno, algo se ha hecho, y Daniel es un gran de corazón, eso, porque Daniel arrancó con el peronismo, arrancó con Menem, luego arrancó de vicepresidente con Néstor, luego gobernador, ahora segunda vez gobernador, cuando la gente dice que no es quinerita, ¿qué no es quinerita? eso es todo peronismo, estamos dentro de un pueblo político, en que estamos todos, algunos por celos lo pueden querer más, otros lo pueden querer menos, pero no pueden dejar de decir que Daniel, desde que empezó hasta el día de hoy, es previsible en todos sus actos, así que realmente me parece que uno está al lado de él por eso, es una palabra, una frase de él que yo lo digo siempre y que me parece que es la verdad, el tiempo es el mejor ordenador, porque yo soy una gran persona, una gran persona, hoy nos decimos, nos tiramos flores, pero vamos a ver dentro de cinco años, dentro de cinco, el tiempo es un gran ordenador, tenemos que ver dónde empezamos y dónde terminamos, o ver por cuál es el camino que siempre va, tiempo, estamos hablando de tiempo, cómo vas a desarrollar su campaña de aquí a las PASO, mirá, mañana casualmente tengo una reunión muy importante con Martín Procentino, un director que está armando la primera, voy a tener una charla con Daniel y vamos a ver, porque acá lo que realmente queremos hacer nosotros es tener un gran con los políticos, por eso te digo de que lo importante es la unión, y no es un verso donde la unión es la fuerza, es la fuerza, nosotros tenemos que estar unidos, tenemos que realmente escritarnos, tirar ideas, y después ver quién va, si me toca a mí, voy yo, yo voy a ir donde el gobernador quiera que yo esté, yo, todo para el gobernador, si el gobernador hoy me necesita que yo pelee Marilas Argentinas, voy a traer Marilas Argentinas, si el gobernador hoy me dice mañana, tenés que dar un paso de costado, va a ser Juan y hay que ir a acompañar la forma, voy a acompañar la forma, creo que por arriba de los nombres está el cuadro político, el cuadro político es recuperar Marilas Argentinas, ese es nuestro enfán, y esa va a ser nuestra lucha, sea la Líbera o sea quien sea. Muchísimas gracias Mariano, seguramente esta será una de las primeras charlas de un conjunto que vamos a ir teniendo en el curso de esta campaña. Muchísimas gracias, saludos a todos.